Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 24 de marzo de 2014 y vamos a comenzar la cuarta sesión de esta tercera evaluación para la asignatura de inglés de nivel 1. Bien, como digo, esta es la cuarta sesión de la tercera evaluación. Solo nos quedaría una quinta sesión de repaso, orientaciones y dudas de cara al examen del 26 de sábado, 26 de abril. Esamen de la tercera evaluación al que espero que vengáis cuantos más mejor. Bien, el tema que tenemos que ver hoy corresponde al tema 3 de vuestro temario, las preposiciones. Bien, vamos con ello. Preposiciones de lugar. At, in, on. Cuando utilizamos la preposición at para indicar una posición determinada en el espacio. Simon was at the bus stop. Lo traduzco como en. Simón estaba en la parada del autobús. Cuando damos una dirección, por ejemplo, We live at 23 Lomas Street. Vivimos en el 23 de la calle Lomas. Cuando nos referimos a un edificio, pensando en la actividad que allí se desarrolla. Por ejemplo, We were at the theater last night. Estuvimos en el teatro anoche. Y cuando nos referimos a un pueblo o una ciudad, podemos utilizar in o at, aunque in es más común. We stopped at a village near Manchester. We live at or in Oxford. Cuando utilizamos la preposición in. Cuando nos referimos a un espacio lo suficientemente grande como para rodear a una persona. Susan was playing in the garden with her small brother. Susan estaba jugando en el jardín con su hermano pequeño. Cuando mencionamos una carretera o una calle. We live in Bolton Road. We live in Lomas Street. En el otro caso lo que con at nos referimos a la dirección completa. Calle, número y calle. Si solo me refiero a la calle, utilizo in. También cuando nos referimos a los edificios u otros espacios amplios. Por ejemplo, It was dark in the street while I was walking around. Estaba oscuro en la calle mientras yo estaba caminando por ella. La referimos a un pueblo, una ciudad o una capital. Bill lives in Oxford with his parents. Bill vive en Oxford con sus padres. Cuando hablamos de un país. They are on holiday in Spain. Ellos están de vacaciones en España. Reposición hoy. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando se refiere a algo que está sobre algo o en contacto con. ¿Vale? Que están juntos. Marta plays a song on the piano. Tocando el piano. ¿Vale? The cat is on the roof. El gato está sobre el tejado. Pero sobre... Que está en contacto con él. O sea, está apoyado en el tejado. También la utilizaremos para indicar un lugar o un punto determinado en el espacio. Por ejemplo, His friends live on the other side of the town. Sus amigos viven en el otro lado de la ciudad o del pueblo. Otras proposiciones del lugar. So, next to, cercano a, al lado, beside, between, entre, among, in front of, en frente de, behind, the trust, on the left, on the right, a la izquierda, a la derecha, in the middle of, en el medio de, opposite, al otro lado, above, sobre, below, under, inside, beside, across, along, through, at the back, at the front, over. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí me interesa sobre todo, next to, between, in front of, behind, on the left, on the right, in the middle of, opposite, inside, outside, at the back y at the front. ¿Vale? Bien. Proposiciones. ¿Cuál es la diferencia entre among y between? Decimos que algo está between dos o más objetos, personas o países, cuando distinguimos dichos objetos de forma separada, de manera que cada uno de ellos se distingue claramente de los demás, son independientes. She was sitting between John and Peter. Estaba sentada entre John y Peter. There was a little valley between high mountains. Había un pequeño valle entre las altas montañas. Sin embargo, decimos que algo está among, una masa, una multitud o un grupo. Es decir, un conjunto de cosas que no se distinguen de forma separada. Por ejemplo, She was among a crowd of journalists. Estaba entre una multitud de periodistas. We found a little house among the trees. Encontramos una pequeña casa entre los árboles. Preposiciones de tiempo. Add, in, on, for, since, and ago. ¿Cuándo usamos add? Para denotar un punto determinado en el tiempo. Generalmente momentos concretos. Add, four o'clock, a las cuatro en punto. Add, breakfast, en el desayuno, at night, la noche, at Christmas, durante las navidades, en navidad, at Easter, en Semana Santa, at the weekend, en el fin de semana, at that time, en aquel momento. Por ejemplo, He came at two o'clock. He was here at that very moment. Él llegó a las dos en punto. Estuvo allí o estuvo aquí durante todo el momento, a cada momento, delante de los nombres de festivales o fiestas. Si es un día concreto, en lugar de add, utilizamos on. Por ejemplo, We'll go to visit her at Christmas. Iremos a visitarla en navidades. Sin embargo, They will finish their holiday on Easter Sunday. Ellos terminarán sus vacaciones el domingo de Pascua. ¿Cuándo usamos I? A indicar la duración del periodo de tiempo. Por ejemplo, Jim answered all the questions in ten minutes. Jim contestó a todas las preguntas en diez minutos. Para dar una fecha fija o duración de un periodo en el futuro establecido desde el presente. He will meet us in two hours. Él quedará con nosotros en dos horas, dentro de dos horas. Con las partes del día, las estaciones del año, los meses y los años. Por ejemplo, In the morning, in the afternoon, in the evening. Sin embargo, Si digo por la noche es at night, ¿vale? No in the night. In June, in summer, in seventeen, eighty, nine, etc. ¿Cuándo usamos on? Para indicar un punto en el tiempo. Generalmente un día o una fecha. On Friday, on Fridays, on Thursday morning, on April the second, on the next day, etc. Otras preposiciones de tiempo son Before, antes, during, durante, after, después, until, hasta, by, para, from, desde, to, hasta. La oficina de correos está muy atareada antes de Navidad. He stopped talking three minutes during his speech. Paró de hablar tres veces durante su discurso. We had to take a taxi home after the party. Después de la fiesta tuvimos que coger un taxi para ir a casa. My mother is staying with us until next Friday. Mi madre se queda con nosotros hasta el próximo viernes. By, como proposición de tiempo, establece la idea de plazo o límite. Por ejemplo, Can you give me the money by the weekend? ¿Me puedes dar el dinero para el fin de semana? Y from, to, que lo utilizaremos para referirnos al principio y al final de un periodo de tiempo. Utilizamos datos, ¿no? The sale was from the 28th of December to the 3rd of January. La venta fue del 28 de diciembre hasta el 3 de enero. Desde o del hasta, ¿vale? From, to, preposiciones de tiempo, for, since y ago. For, se usa cuando nos referimos a un periodo de tiempo definido, como six months, two weeks, etc. I've only had these words for a year. Tengo este reloj desde hace solo un año. Lo tengo desde hace un año hasta ahora, ¿vale? También se puede traducir por durante. Pero en el sentido ese, desde que digo hasta este momento, durante todo ese periodo de tiempo, desde hace un año hasta hoy, Tengo este reloj. O, por ejemplo, Dick is going to France for two years. Dick se va a Francia para dos años. For two years. Desde ahora hasta dentro de dos años. Since lo utilizaremos cuando nos referimos a una fecha fija que empezó en el pasado y dura hasta el momento presente. I've only had these words since March. Tengo este reloj solo desde marzo. I haven't seen Julia since Christmas. No he visto a Julia desde Navidad. Ago lo utilizaremos para indicar un periodo de tiempo pasado medido desde el presente. For and since van delante del periodo de tiempo. Y ago va detrás. Six months ago, hace seis meses, con respecto al momento presente. I bought these words six months ago. Me compré este reloj hace seis meses. Shakespeare was born over four hundred years ago. Shakespeare nació hace más de cuatrocientos años. Preposiciones de medios, with y by. Se usa with más un grupo nominal para referirnos a medios utilizados para conseguir algo. The thief opened the door with a key. El ladrón abrió la puerta con una llave. Se usa by seguido de un verbo terminado en ing, es decir, en gerundio, cuando queremos indicar el modo, la forma que utilizamos para conseguir nuestro propósito. He got in by using a key. Entró con una llave. Él entró usando una llave. Las preposiciones de medios de transporte y comunicación. By. Se usa by más un sustantivo sin de, sin el artículo definido, para referirnos a medios de transporte. By train, by air, by bus, by car, by boat. Sin embargo, a pie se dice on foot, con la preposición on. Did you go by train or by air? Fuiste. En tren o en avión. We went on foot to his home. Fuimos a pie hasta su casa. También utilizamos by para los medios de comunicación. By telegram, por telegrama, by letter, por carta, by telephone, por teléfono. We can let them know by telegram. Se lo podemos decir por telegrama. Bien. Bueno, pues estas son las principales preposiciones que tenéis que conocer, ¿vale? Y cuando las uso. Add in on for, since, ago, between, by y with. ¿Vale? Bien. Pues nada, hacer los ejercicios de auto-evaluación, como os digo siempre. También los ejercicios, una vez, como ya hemos terminado el temario, pues ya estaríais en disposición, una vez terminados, visto este tema, de hacer los ejercicios del cuadernillo rojo, que es el examen de evaluación, que lo podéis hacer bien a través del campus y enviármelo por correo o a través de correo en formato papel y enviármelo por correo ordinario. Bueno, siempre sabéis que a través del correo ordinario siempre va a tardar un poquito más en llegaros corregido. Así que, bueno, no os importe hacerlo como mejor os parezca. Bueno, como digo, el próximo día, que os digo ahora mismo, sí, el próximo lunes, tendremos la clase de repaso, dudas y orientaciones para el examen. ¿De acuerdo? Como esto se colga, la tutoría se cuelga en el campus, pues podéis recurrir a ella cuando queráis. ¿De acuerdo? Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para ayudaros como siempre. Hasta pronto.